Pero lo va teniendo Rivadero, Rivadero con la bocha. Abriquín se la rima, tocó para Contandini, lo saca a pasear ahora. Frente a la marca del número 4 de Bournes. La tiene Contandini, levanta arriba, la tiene otra vez. ¡Gol! 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 ¡Gol de alianza! ¡Gol de alianza! La hizo Lucia Contandini, la cambió de derecha a izquierda. La plata fue para que le cadiera así al Juan Reynoso.